Hola, buenos días a todos. Antes de dar una introducción de donde vengo, quiero hablaros un poquito de la presentación. La presentación va del trabajo en equipo en Atlassian y de algunas de las prácticas que quizás os pueden venir bien a nosotros, que nosotros hacemos en el día a día. Bueno, pues para empezar tenemos vuestro producto que, por lo que sea, no funciona. Y los clientes empiezan a tener 404s, empiezan a mandar twitters, empiezan a salir tickets y el equipo de soporte empieza a tener un montón de tickets, el equipo de desarrollo intenta apagar fuegos y se crea esa grieta. Y se crea esa grieta porque el equipo de soporte no sabe lo que está haciendo el equipo de desarrollo y viceversa. Y yo he tenido la oportunidad de vivir esto porque trabajo en soporte en Atlassian, en la oficina de Amsterdam y el equipo de desarrollo trabaja en la oficina de Sydney. Y muchas veces no sabemos ni lo que están haciendo ellos ni ellos saben lo que estamos haciendo nosotros. Y empecemos a trabajar en silos. ¿Y por qué trabajamos en silos? Pues porque es la manera más fácil de trabajar. Creemos que es más eficiente, creemos que somos más productivos, pero no es así. Y al principio, pues en Atlassian y en muchas de las empresas empezamos trabajando todos de una manera conjunta porque el equipo de desarrollo es pequeño, el equipo de soporte es pequeño, todos trabajamos juntos, pero nos empezamos a separar y empezamos a tener equipos técnicos y equipos no técnicos. Nos seguimos separando y el equipo técnico se divide en el equipo de desarrollo, el equipo de IT, soporte, marketing, etc. Y cuando hay problemas, pues nos echamos la culpa el uno al otro. Y eso es de lo que vengo a hablar hoy. Vengo a hablar del trabajo en equipo y de cómo lo hacemos en Atlassian y de cómo desde que hemos tenido unos cambios muy grandes porque hemos crecido muchísimo, pues cómo hemos intentado tener unas prácticas o unas tácticas para poder trabajar mejor. Y una de las cosas que es muy importante para trabajar en equipo es ser equipos abiertos, equipos donde estás disponible para que te den feedback, feedback difícil, feedback honesto y también escuchar e intentar cambiar con la ayuda de ese feedback. Y es que ahora mismo vivimos en un mundo impredecible que realmente las cosas cambian de una manera inesperada. Es un mundo donde tenemos que estar abierto 24 horas y si no estamos abiertos 24 horas, pues no llegamos a las expectativas de los clientes. Igualmente, estamos en un mundo donde tenemos que dar muchas opciones a nuestros clientes. Antiguamente tú ibas a la tienda de zapatillas y comprabas las zapatillas que más te gustaban en la estantería. Ahora mismo te vas a la página de Nike y puedes hacer las zapatillas personalizadas como te gustan. Y también antiguamente se trabajaba como trabajaba Pedro Picapiedra, de una manera independiente, de una manera individualizada, donde todos los días su trabajo era repetitivo y ahora mismo ya no podemos trabajar así, tenemos que trabajar en equipo y donde nos tenemos que adaptar a los cambios. ¿Me podéis traer un vaso de agua, por favor? Aún se me seque la boca. Bueno, pues soy Miguel Alonso, trabajo en la oficina de Amsterdam en Atlassian, trabajo en el equipo de soporte y trabajo como ingeniero de soporte en Bitbucket Server. No sé si alguno conocéis Bitbucket. Y para empezar vamos a hablar de lo que es el lema de nuestra empresa que se llama Unleash the Potential of Every Team, que significa sacar el potencial a todos los equipos. Gracias. Vale. Y estamos obsesionados con la palabra equipo. Esto es una foto desde la oficina de Sydney en Atlassian. Cuando varios compañeros se pusieron al suelo, hicieron la palabra Team. Y esto fue cuando salimos a bolsa en el Nasdaq, porque Team es nuestro eslogan en el Nasdaq de Atlassian. Y tenemos, pues, ahora mismo creo que somos 150.000 clientes a los que ayudamos a hacer un mundo mejor. Y estos son algunos de nuestros clientes. Y tenemos varias herramientas para ayudar al trabajo en equipo. Y no voy a hablar de ellas hoy, porque muchos de vosotros las conocéis. Hoy nos vamos a fijar más en las prácticas de cómo trabajar mejor en equipo. Y muchas veces tenemos las herramientas para trabajar en equipo, pero hay una parte que es mucho más difícil para trabajar en equipo, que es el lado humano. Y en eso también nos vamos a centrar hoy. Y, bueno, esto ha quedado un poquito raro, pero realmente lo que quería decir aquí es que el trabajo en equipo es muy difícil. Tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos que colaborar entre equipos, tenemos cosas que salen bien, cosas que salen mal. ¿Y cómo hacemos para que todo eso funcione? Bueno, pues, sabemos que hoy en día las empresas con más proyección, sobre todo en el mundo de la tecnología, las empresas más sólidas, trabajan en equipo en todos los niveles. ¿Y cuál es la receta mágica para trabajar en equipo? Pues, nosotros decimos que hay tres pilares básicos. Uno son la gente, otro son los productos y otro son las prácticas. En Atlassian creemos que tenemos buena gente, buenos trabajadores, tenemos buenos productos y estamos trabajando en tener las mejores prácticas que hoy vamos a compartir con vosotros. Os voy a dar varios ejemplos de cosas que hacemos en Atlassian que están disponibles en una página web que ahora voy a poneros para que las podáis usar vosotros en vuestra empresa. Y, efectivamente, esta es la página de la que hablo, que se llama Atlassian Team Playbook. Ahora luego os voy a dar la dirección y le echáis un vistazo cuando acabe la presentación. En estos Team Playbooks o lo que llamaríamos tácticas o estrategias de trabajo, tenemos diferentes secciones. Tú puedes, por ejemplo, tienes un equipo que está trabajando en un proyecto. Entonces, pones diferentes calibras, diferentes áreas del proyecto y depende de cómo vaya cada una de esas áreas, pues, le das un diferente nivel. Pues, puede ser amarillo, verde, rojo. Aquí no me ha salido bien la presentación, pero, básicamente, eso es lo que hacemos con estas best practices. Tenemos un proyecto o tenemos incluso diferentes áreas, como aquí no ha salido muy bien, pero, por ejemplo, si tú tienes un equipo que está dando un servicio a unos clientes, puedes evaluar cómo estás dando ese servicio. O incluso leadership o el proyecto, como ya he mencionado antes. Y hemos sacado más de 30 tácticas disponibles ahora mismo en la página web para que cada uno, para que las pueda usar a diferentes áreas de trabajo. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues, porque es parte de nuestra misión. Nuestra misión es unleash the potential of every team. Y también por lo que dice esta quote de Richard Batch, que era un novelista americano, que dice, you teach best what you most need to learn, que, básicamente, es enseñas mejor lo que mejor o lo que más necesitas aprender. Esta es la página web. Si la queréis echar un vistazo, es atlasianteamplaybook.com. Y no sé si se ve mucho ahí, pero pone, hoy estamos en una revolución 4.0, que es, básicamente, una revolución tecnológica. La tecnología ha cambiado completamente nuestra sociedad, nuestra manera de trabajar, nuestra calidad de vida. Y, ¿cuáles son esas tendencias que han salido de la revolución industrial? Bueno, no se ve muy bien. No sé por qué ha quedado la presentación un poco rara. Pero, bueno, seguramente ya conocéis algunas de ellas, como puede ser equipos distribuidos. Ya los equipos, por ejemplo, incluso en Atlassian, ya no trabajamos de manera remota. Tenemos varios equipos que están, pues, unos están en Sydney, otros están en Europa. Y miembros del mismo equipo están distribuidos en diferentes partes del mundo. Las expectativas de los clientes cada vez son más altas. Tienes que hacer partnerships con, tienes que hacer partnerships incluso con tus competidores, cosa que nosotros hemos hecho también. Tenemos partnerships con Microsoft, por ejemplo, que es uno de nuestros mayores competidores. Y, bueno, pues, más cosas que aparecen aquí, como estar siempre disponible, tener que innovar continuamente, que también voy a hablar de eso en la presentación. Y me voy a centrar específicamente en tres áreas. Realmente la presentación ha quedado un poquito mal. No sé por qué ha habido un cambio de formato. Aquí pondría jerarquías, disruptivo e innovación. Son las tres áreas que voy a hablar hoy dentro de cosas que hacemos en Atlassian que os pueden favorecer. Para empezar va a ser jerarquías. Jerarquías tendría que aparecer aquí. No sé por qué no aparece. Y con jerarquías me refiero, pues, a cargos o títulos dentro de una empresa. Y lo que me refiero es que en Atlassian intentamos hacer que, el hecho de que no tengas un cargo de responsabilidad, el hecho de que no tengas un título muy alto dentro de la empresa, no significa que tú puedas tener la iniciativa para hacer un proyecto que lo cambie todo. Y hemos intentado también cambiar esa manera de trabajar de una manera jerárquica, donde tienes muchísimos niveles. Y si tú estás trabajando en el nivel más bajo de la empresa, hasta el nivel más alto, hay, pues, igual 30 niveles. Como yo he tenido la oportunidad de trabajar en SAP, que es una empresa de software, un gigante. Y era la manera que trabajaban. Tienen, pues, un montón de jerarquías. Sin embargo, en Atlassian intentamos trabajar más de una manera donde, digamos que hay una matrix de equipos pequeños, donde todos interactuamos con todos y todos compartimos la responsabilidad. Y ahí, en esa matrix de equipos pequeños, es donde se hace realmente el trabajo. Donde todos nos comunicamos con todos y donde todos, como acabo de decir, compartimos esa responsabilidad. Vale. Dentro del Atlassian Team Playbook tenemos una estrategia que se llama Inclusive Meetings. Es una táctica para hacer que los meetings sean inclusivos y donde todo el mundo, bueno, primero que evitemos esas jerarquías donde todo el mundo se encuentra al mismo nivel en el meeting y donde todos estemos abiertos a darnos feedback honesto y constructivo. Y una de las quotes para que aplicamos a ese tipo de meetings es, argue like you're right, but listen like you're wrong. Es una quote de Dan Pink, que es un periodista americano. Y significa, argumenta como que tienes la razón, pero escucha como que estás equivocado. Otra de las cosas que hacemos en Atlassian para evitar o para sentirnos todos al mismo nivel es usar Confluence para muchas cosas. Seguro que algunos de vosotros conocéis Confluence, uno de nuestros productos estrella. Pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Confluence es compartir muchísima información, incluso información que quizás en otras empresas no se convertiría, que es interna. Nosotros la hacemos pública y la ponemos en Confluence. También la usamos para hacer blogs. Tenemos una cultura, una tradición en Atlassian de compartir cosas personales, momentos difíciles, una enfermedad o la muerte de un familiar, etcétera. Tenemos la cultura de ponerlo en Confluence y ser abiertos y compartirlo con el resto de la empresa. Otra cosa de la que hacemos es los daily stand-ups, que creo que es una práctica extendida en las empresas de tecnología, donde todas las mañanas tenemos un pequeño meeting de 15 minutos, donde compartimos ideas, hablamos de lo que vamos a hacer durante el día. Y una de las cosas que intentamos hacer es que si alguien no quiere venir al meeting por cualquier razón, no tiene que justificarlo. Si una persona no está en el meeting, ni nos lo preguntamos. Otra de las tradiciones que tenemos es el beer bike, que básicamente esto es los viernes, pues tenemos una bici que tiene una cesta detrás, donde la llenamos con cervezas. Y hay un chico que cada semana es uno diferente, normalmente son la gente que acaba de empezar en la empresa. La novatada, básicamente, sí. Y se va por los diferentes pisos de la empresa, pues dando cervezas a la gente al final del día, el viernes, y pues socializando e introduciéndose al resto del equipo. La segunda parte que voy a hablar aquí, que no aparece tampoco, es disruptivo. ¿Y cómo ser disruptivos? Y también la diferencia entre ser disruptado y el disruptor. Y para eso voy a poner un ejemplo bastante interesante, que es el ejemplo de Blockbuster, que no sé si sabéis lo que era. Era un, era un, el videoclub de toda la vida, básicamente. Y Netflix. Y aquí no se ve muy bien en el gráfico. Bueno, ahora sí se ve. En el 2004 podéis ver que Blockbuster era, pues, mucho más grande que Netflix. Tenían 6.000 millones de beneficios de ingresos. Y de esos 6.000 millones de ingresos, 800 millones eran solamente de lo que son las fees de devolver las películas tarde. O sea, tenían un gran negocio con la gente que tardaba en devolver las películas. De aquellas, Netflix, pues, era una empresa pequeña. Y en aquel momento, Blockbuster, voy un poquito para atrás, tuvo la oportunidad de comprar a Netflix. Esto fue en el año 2000 y comprarla por 50 millones de dólares. O sea, una ganga. Y Blockbuster decidió no comprarla porque ese negocio no les interesaba. Obviamente, yo tengo aquí la gente que me está tardando un montón en devolver unas películas. Yo solamente con eso saco 800 millones. ¿Para qué voy a hacer un streaming service para que la gente no tenga que coger películas? Pues, no me merece la pena. ¿Qué pasó después? Pues, obviamente, ya sabéis todos. En el 2010, Blockbuster se acabó como empresa, fue a la bancarrota. Y ahora mismo, pues, Netflix es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y hay una cosa también bastante graciosa porque ellos tuvieron un proyecto también que no salió adelante, que no le pusieron el suficiente empuje que se llamaba Blockbuster Total Access, que era un streaming service similar a Netflix, pero que decidieron no sacar adelante. Es un ejemplo bastante bueno de tener una oportunidad de ser disruptor y dejarla pasar. Y nosotros en Atlassian tenemos también otro playbook que se llama Disruptive Brainstorming, que es cómo tener ideas que puedan ser disruptivas. Vale. Pues, la tercera parte que voy a hablar es innovación. ¿Vale? Os lo imagináis. ¿Y qué es la innovación? Bueno, pues, la innovación ha ido cambiando mucho a través de los años. Y si te pones a hace 100 años, los únicos que innovaban eran los más locos. ¿Vale? Y realmente innovar, pues, no era una cosa que estuviera tan bien vista. Poco a poco ha ido cambiando y, sobre todo, con las empresas tecnológicas de los años 70, años 80, IBM, Microsoft, Intel, empezaron a tener equipos específicos de innovación. Entonces, ellos tenían un grupo de 10 científicos que lo único que hacían se dedicaban a innovar continuamente. Y eso ya ha cambiado. Ahora mismo, las empresas de hoy en día tenemos la innovación a todos los niveles. Y una de las cosas que hacemos en Atlassian, que es parte de nuestra cultura, es lo que llamamos el Innovation Week, que es una semana donde todos los desarrolladores, todos los equipos de desarrollo, es una semana cada dos, tres meses, o sea, pasa bastante de manera continuada, una semana entera donde se para el desarrollo del producto y se usa. Todos los desarrolladores están trabajando en un proyecto innovador. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tenemos para innovar. Ahora, luego, más adelante voy a hablar de otra. Y ahora os voy a dar ejemplos de cómo esa innovación ha cambiado nuestro día a día. Y para empezar voy a hablar de un producto de Apple que se llamaba el Apple Newton. ¿Alguno conocéis este producto? Bueno, no es un producto muy famoso, realmente no es algo que rompió el mercado de aquellas, pero fue una de las primeras iteraciones para que saliera el iPhone. A partir del Apple Newton, Apple consiguió hacer en otra iteración más innovadora el iPhone. Y el iPhone cambió, pues realmente fue lo que lanzó a Apple como una de las empresas más grandes del mundo. Otra innovación que salió de un fallo fue el Post-it. Uno de los ingenieros de 3M estaba intentando hacer un pegamento muy potente y que pudiera ser reusable. Pues lo que pasó es que ese pegamento no le salió tan potente y se quedó ahí el proyecto. Después de unos años, otro ingeniero dijo, oye, pues con este pegamento puedo hacer una cosa que se llama el Post-it, porque con este pegamento que es reusable, que funciona a través de presión, pues igual puedo hacer algo. Y así nació el Post-it. Y luego tenemos otros inventos que realmente preferiríamos que no hubiera nunca salido a la luz. Y ahora hay una parte muy difícil. ¿Cómo motivar a la gente para innovar? Es la parte más difícil. Y lo que intentamos hacer en Atlassian es darle la oportunidad a la gente para probar sus ideas. La gente le aparecen las ideas cuando sale a correr en el parque o cuando se está pegando una ducha o cuando se va a la cama. Y muchas veces a las empresas no se da la oportunidad para que se prueban esas ideas. Por eso en Atlassian tenemos el Ship It, que no sé si lo conocéis, son 24 horas, que también es más o menos cada dos o tres meses, donde todos los empleados de la empresa, ya sean técnicos o no técnicos, tienen 24 horas para trabajar en un proyecto innovador. Y ya puede ser un proyecto, ya sea desarrollar una aplicación nueva o puede ser, no sé, pues cómo consumir menos recursos en la oficina, cosas de todo tipo. De hecho, uno de nuestros productos más famosos, que es Jira Service Desk, nació de un ship it. Vale, pues seguimos. Aquí os voy a poner también una muestra de lo que salió de un ship it. Esto es Jira, esto es un Kanban board, ¿vale? Y le llamaron DJ Kanban y ahora vais a ver cómo funciona. Básicamente, tú tienes aquí diferentes instrumentos o sonidos que lo vas moviendo a la columna play y van sonando, ¿vale? Pues básicamente ser un DJ con una Kanban board. Otro de los proyectos que salió de un ship it, esto tenemos en las meeting rooms, tenemos una especie de iPad a la entrada, donde tú puedes reservar el meeting room. Entonces, uno de los ingenieros de Sydney decidió hacer una especie de interfaz para el iPad para que la gente pudiera poner su, pues cómo se encontraba en ese día. Y, bueno, analizamos esa información y luego eso también fue evolucionando a algo un poquito más valioso, que era, por ejemplo, poníamos cómo te entiende tu jefe, básicamente lo que estás haciendo. Y el día después de la fiesta de la empresa lo cambiaron por si alguien se encontraba de esa manera. Y ahora, para concluir, quiero hablar de las cosas más importantes para cómo podemos cambiar esta cultura para implementar todas estas cosas a las que está hablando. Y muchas veces intentamos predecir el futuro, pero sabemos que predecir el futuro es muy difícil y lo mejor que podemos hacer para estar preparados es tener las prácticas para ser adaptable y flexible y trabajar en equipo. Y, ¿cómo alcanzamos ese objetivo? Pues hay dos cosas en las que me quiero centrar. Una que además va con el título del evento hoy, que sería todo empieza por ti mismo, porque yo llego aquí y os digo, mira, en Atlassian hacemos esto, en Atlassian hacemos lo otro, y no es tan fácil llegar y cambiarlo todo. Entonces, eres tú el que tiene que poner de tu parte para crear esa confianza dentro de tu equipo, dentro de la empresa para que lleguen los cambios. Y luego otra cosa muy importante, desaprender. Hay muchas cosas que hemos aprendido en todos estos años trabajando que ahora mismo no aplican y es una gran parte para poder hacer esos cambios efectivos. Y nada, solamente deciros que le echéis un vistazo a Atlassian Team Playbook, que está online y espero que os venga bien. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos